Bogotá está en obra, la ciudad tiene centenares de frentes de obra con los que se busca transformar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Según la Alcaldía, gracias a estas obras civiles, el Producto Interno Bruto de la ciudad ha crecido más del 50%. Jessica Sedeño nos amplía esta información. En Bogotá avanzan más de 2.200 obras civiles en todas las localidades, las cuales están divididas de la siguiente manera. Vías 131, Transmilenio 11, Arte y Cultura 42, Discapacidad 3, Adulto Mayor 7, Colegios 266, Jardines 9, Equipamiento 96, Acueducto 186, Salud 33, Inversiones Locales 1001, Parques 414, Vías Locales 750 kilómetros. Proyectos de colegios, vías, parques, grandes proyectos que vienen, hospitales, el metro, etcétera, pero lo que ya está andando, que además en un 95% se concentra en estratos 1, 2 y 3. A estos frentes de obra actuales se le sumarán varias mega obras que comenzarán en próximos meses y que tienen una inversión aproximada a los 40 billones de pesos. Ahora vienen una cantidad de obras gigantes, algunas que parecen pequeñas, como por ejemplo la prolongación de la 127 hacia el occidente con un puente sobre la Boyacá, hacia la avenida Tabor. Por ejemplo los 7 centros Felicidad, como los mismos hospitales, 3 hospitales que tendrán un costo de más de un billón de pesos, la troncal séptima 2,3 billones, la troncal Caracas Sur 400 mil millones, la troncal calle 13 hasta las Américas que es como 4 billones y medio. Según la alcaldía, todos los ciudadanos en estos momentos pueden ser testigos a uno o dos kilómetros de sus viviendas de las obras en ejecución o en proyección, que mejorarán su calidad de vida y el entorno de sus localidades.